¡Gracias! En este mi tiempo, de la razón que me hace hacer feliz, que más puedo pedir, mil poemas vientos, si no puedo, sus veces con tu cuerpo en mí, que más puedo sentir, lo que más extraño tú. Yo regalo tu, mi amor y amor, cuando a mí, como a tu sueño, tu buenas noches, que ya el viento, todos mis brazos, mientras más te resuelvo, mi amor y todas las deseas, tu buen dolor, mi felicidad, tu vida, tu compañera, tu roque, tu amor, mientras más no pienso, mi canción es por la luz, ni en lo que es por el amor, la razón que me hace ser feliz, que más puedo pedir, mil poemas vientos, si no puedo sentir, No puedo sentir lo que más te extraño a tú Me conmigo a tú, mientras sobra así Mi amor, mi amor, cuando a mí no aguanto Tú en las noches, que me arrepiento Como mi corazón, mientras más te pienso tú Me conmigo a tú, mientras sobra así Mi amor, cuando a mí no aguanto Tú en las noches, que me arrepiento Como mi corazón, mientras más te pienso tú Tú en las noches, que me arrepiento